¿Qué fue, mis gentes? Joan Agua. En esta oportunidad tenemos que hablar del toma y dame en el que han estado involucrados en los últimos días Donald Trump y RFK Jr. Esto después de una encuesta que se publicó que parecía mostrar que en una contienda en la que RFK Jr. era una opción, él le terminaba quitando más votos a Trump que a Biden. Ahora, la razón por la que yo no leí mucha credibilidad a esta encuesta es porque la encuestadora que lo publicó hasta el día de hoy no ha publicado una sola encuesta a nivel nacional que haya puesto a Donald Trump por delante de Biden, lo cual difiere de prácticamente todas las otras grandes encuestadoras. Entonces yo consideré que esto no tenía mucha credibilidad por eso y también por el hecho de que creo que es simplemente lógico el pensar que inclusive si separamos posturas, algunas de las cuales les voy a mostrar en este video, tan solo por el hecho de que el votante republicano por medio entiende que esto es una contienda entre Joe Biden y Donald Trump y RFK Jr. no tiene ninguna posibilidad de ser presidente. Inclusive si tú eres un republicano que no le gusta mucho a Donald Trump, que obviamente es la minoría de los votantes republicanos, pero inclusive si eres uno de esos, probablemente te gusta menos que Trump, Joe Biden. ¿Ok? Entonces de tener una opción como RFK Jr. que podría, si fuese un voto protesta de parte de estos republicanos, podría, hipotéticamente hablando, terminar dándole la victoria a Biden, creo que probablemente la respuesta sería de simplemente votar por Trump. Y lo digo principalmente por el hecho de que a menos de que seas un neoconservador, un defensor del unipartido de Washington, pues aún si eres un republicano que no le agrada mucho a Donald Trump, de igual forma preferirías que Trump estuviese en la presidencia que cuatro años más de Biden, tan solo si fuese por el aspecto económico personal, en el que tú sabes que cuatro años de una presidencia Biden más va a terminar teniendo un enorme costo en tu billetera. ¿Ok? Ni hablar de todos los otros daños que haría tal extensión de esta administración en curso. Pero también está por el hecho de que, miren, por mucho que algunas de las críticas que hace RFK Jr. a Donald Trump son totalmente válidas y ciertas, voy a leer algunas de ellas en una publicación que él hizo después de que Donald Trump lo atacara, llamándolo un voto de protesta desperdiciado. ¿Ok? Entre las cosas que dijo Donald Trump es que él incluso elegiría a Joe Biden antes que RFK Jr. También dijo que él es una planta demócrata que ha sido estratégicamente ubicada para ayudar la campaña a la elección de Biden. Y buscó resaltar áreas políticas donde Kennedy parece más izquierdista que Biden. ¿Ok? Dijo, RFK es una planta demócrata, un liberal de izquierda radical que ha sido creado para ayudar al corrupto Joe Biden, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, a ser reelegido. Un voto por RFK Jr. sería esencialmente un voto de protesta desperdiciado que podría inclinarse en cualquier dirección, pero solo iría en contra de los demócratas si los republicanos conocieran la verdadera historia sobre él. Jr. es totalmente anti armas, un ambientalista extremo que hace que los nuevos estafadores verdes parezcan conservadores, un gran recaudador de impuestos y defensor de las fronteras abiertas y un antimilitar y veterano. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de alguna de esas cosas, algunos de esos alegatos, pero para empezar tenemos lo que yo creo es la razón de estos ataques de parte de Donald Trump y es que yo creo que Donald Trump no quiere que nada se meta en el camino, que no sea directamente algo que él pueda controlar en esta contienda electoral. ¿A qué me refiero? Yo puedo creer, y quizás muchos de ustedes también, que en una contienda en la que RFK Jr. sea una opción, él le termina quitando más votos a Biden que a Trump, pero debido a que existe una posibilidad de que ese no sea el caso y sería algo que podría ser un factor externo a simplemente Biden y Trump, que podría terminar inclinando la balanza a favor de Biden. Creo que Trump simplemente lo ve como un estorbo porque creo que Trump siente que sin ese potencial estorbo, él no necesita la ayuda de RFK Jr. para vencer a Biden. Creo que Trump siente que, ok, yo puedo vencer a Biden sin necesidad de que este sujeto sea una opción para quitarle algunos votos. Entonces, prefiero, en lugar de tenerlo como una potencial ayuda, pero también un potencial detrimento, prefiero simplemente que no sea siquiera una opción y que esto directamente sea una contienda entre Joe Biden y Donald Trump. Eso es lo que yo creo es la mentalidad detrás de los ataques de Donald Trump a RFK Jr. Porque no solo es el caso, él fácilmente podría haberse mantenido callado y dejar que las encuestas pues mostrasen lo que yo creo que van a mostrar. Y eso es que RFK Jr. le termina costando más votos a Biden. Ahora, vamos a ver la respuesta que publicó en su cuenta de Twitter RFK. Dijo, cuando hombres asustados recurren a las redes sociales, corren el riesgo de caer en vitriolo, lo que los hace parecer desquiciados. La perorata del presidente Trump contra mí es un aluvión apenas coherente de afirmaciones descabelladas e inexactas que deberían resolverse mejor en la tradición estadounidense del debate presidencial. El presidente Trump te ha demostrado ser el polemista más hábil en la historia política estadounidense moderna. No debería entrar en pánico al encontrarse conmigo en ese escenario. Para adelantar mis argumentos, mostraré cómo el presidente Trump traicionó las esperanzas de sus más sinceros seguidores. Prometió poner fin a la guerra ucrania y luego se confabuló con el presidente Johnson y el presidente Biden para financiarla. Dejó que las grandes farmacéuticas y sus burócratas corruptos lo pisotearan como presidente. Creo que ese argumento, esa crítica, muchos de nosotros diríamos, es totalmente válida. Prometió reducir el déficit y acumuló la mayor deuda de la historia. Eso desconoce por completo el hecho de que la acumulación de la deuda principalmente se debe a las etapas extraordinarias que salieron de lo que ustedes saben, que estaba ocurriendo en el último año de su presidencia. Entonces dejar eso por fuera infiere que Donald Trump simplemente aumentó el déficit porque él estaba gastando dinero en exceso sin propósito, lo cual es falso. Después, obviamente no estaba siendo fiscalmente conservador tampoco, pero comparado a administraciones previas desde el punto de vista de, por ejemplo, las reducciones de impuestos, las reducciones de impuestos corporativos que implementó y también el aumento en gasto en elementos clave de la seguridad nacional hubiese terminado justificando gran parte de ese gasto. Pero ten en cuenta una cosa. Nunca va a existir tal cosa como un presidente estadounidense que sea realmente fiscalmente conservador porque existen demasiados intereses económicos que evitarían que ese fuese el caso. Evitarían que una persona como este hipotético presidente realmente pudiese siquiera llegar al poder. Por eso es que Ron Paul nunca tenía posibilidad de llegar a la presidencia porque realmente hubiese hecho cortos, cortes drásticos en el gasto público y pues muchas personas hubiesen estado muy molestos por ello. Y por muchas personas me refiero a las élites económicas de muchas industrias particulares que tienen gran influencia y grandes grupos de lobbyistas en Washington. Pero continúa y dice Prometió dirigir el gobierno a una empresa y luego cerró nuestras empresas. Esto también está siendo muy deshonesto RFK Jr. Porque resulta que en la misma época en la que Donald Trump estaba pidiendo que se volviera a abrir la economía que era a partir de mediados de marzo del 2020 ya entrando en abril inclusive hay un artículo de NBC de abril en el que dice El presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que tiene total autoridad para reabrir el país para los negocios después de los efectos devastadores y clarificó cuándo y cómo hacerlo como la decisión más difícil de su presidencia. Incluso cuando gobernadores y juristas sostienen que no tiene tal poder porque en efecto el poder estaba en manos de gobernadores y eso terminó siendo el caso. Por eso habían estados como Nueva York, como California que estaban cerrados mientras que otros como Florida y Texas habían abierto y habían vuelto a la relativa normalidad. Así que el decir eso, RFK Jr., cuando al mismo tiempo tú estabas publicando tweets como este, esto fue a finales de marzo, ¿ok? El bloqueo por esto no solo ha frenado aquello, sino que también ha reducido la contaminación atmosférica letal y la mortalidad asociada. Cuando se levante el bloqueo volverán los riesgos del status quo y podrían empeorar a medida que los gobiernos debilitan las regulaciones ambientales e inviertan miles de millones en industrias contaminantes. Entonces, RFK Jr., la misma época en la que Donald Trump quería reabrir la economía, tú no solo estabas hablando de los beneficios de los cierres, sino que también estabas inclusive diciendo que deberían continuar ni siquiera por el motivo por el que se habían originado, sino por motivos que estaban atados a tus creencias ambientalistas, ¿ok? De que era mejor para el medio ambiente que las personas no pudiesen salir de sus casas. Entonces, bueno, ¿por qué no prolongarlo, ok? Así que, increíblemente hipócrita está siendo RFK Jr. con ese punto que está tratando de dar. Después dice, prometió drenar el pantano y luego llenó su administración con criaturas del pantano. Eso es algo que yo dije literalmente desde el primer mes de la administración de Donald Trump. Una crítica totalmente cierta. Pero, RFK Jr., a mí me gustaría ver qué harías tú una vez que estuvieses en el poder. Porque este es el problema. Antes de ser presidente, tú puedes decir prácticamente cualquier cosa que quieras decir. Tú puedes prometer que van a haber ríos de Nutella. Tú puedes prometer que van a haber autos voladores. Tú puedes prometer que cada persona va a recibir un millón de dólares depositados en su cuenta bancaria, ¿ok? Pero una vez que estás en la presidencia, allí es cuando realmente tienes que actuar. Y allí es cuando las promesas y las cosas que dijiste durante tu campaña y las realidades en tu accionar, típicamente son increíblemente diferentes, ¿ok? Especialmente en un país como Estados Unidos y especialmente siendo un outsider de la política como era Donald Trump. Por eso es que yo le doy la oportunidad a Donald Trump de hacer en un segundo periodo presidencial lo que él había dicho que iba a hacer en la primera. Y por mucho que lo critiqué en la primera administración y por mucho que critiqué las decisiones de a quién él puso en su gabinete, yo entiendo que existe la posibilidad de que gran parte de estos errores fuesen simplemente debido al hecho de que él no sabía lo que se iba a enfrentar una vez que llegó a la presidencia y que terminó siendo abrumador y que terminó creyendo en personas en las que no debería haber creído. Ahora, después de esos errores haber sido cometidos, después de lo que yo tengo que asumir, es un aprendizaje tremendo que él obtuvo de parte de ser presidente y de parte de los últimos tres años también, yo esperaría que la próxima administración de Trump sí fuese una para quedar retratada en los libros de historia. Yo creo que tiene el potencial, ¿ok? Y creo que ese potencial es uno que ningún otro candidato que tenga realmente una posibilidad de ser presidente en los Estados Unidos en la actualidad, por mucho que hay otros políticos cuyas opiniones me parecen más correctas que las de Trump en muchos temas diferentes, uno de los cuales estoy a punto de mencionar, esas personas no tienen posibilidad de ser presidente. Entonces, desde el punto de vista de quien sí la tiene, Donald Trump es de lejos la mejor opción. Y por eso justamente yo dije que yo creo que RFK Jr. le termina quitando más votos a Biden porque creo que la inmensa mayoría de republicanos entienden que, bueno, sí, Donald Trump podrá no ser el candidato perfecto, pero es de lejos la mejor opción que tenemos. Ahora, continúa y dice, prometió proteger nuestros derechos y luego torpedió la Constitución. No sé exactamente a qué se refiere, tiene que ser más exacto. Prometió proteger nuestros derechos y luego torpedió la Constitución. ¿De qué forma? En lugar de lanzar esto desde la seguridad de su búnker, escuchemos al presidente Trump defender su historial mano a mano mediante un debate respetuoso y agradable. Ahora, RFK Jr. Por mucho que a mí me parecería interesante tal debate, estoy seguro muchos de ustedes también, si yo fuese Trump, obviamente no lo haría, porque Trump no tiene nada que ganar por medio de tener un debate contigo. Tú eres una persona que no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, entonces tú ganarías mucho de un debate con Trump, Trump no ganaría nada de un debate contigo, así que sería totalmente irrelevante, especialmente en una época como la actual, en la que de por sí Trump tiene suficientes cosas con las cuales lidiar, como para estar teniendo debates con un candidato que no tiene posibilidad de ser presidente. Pero ahora vamos a hablar de uno de esos temas con los que no estoy de acuerdo con Trump, especialmente porque su opinión cambia cada otro día, y es el tema del aborto. Donald Trump ha cambiado desde ser recalcitrantemente en contra hasta obviamente años atrás, era muy liberal, que sea la decisión de la mujer, ha cambiado por básicamente todo el espectro de opiniones. Su más reciente es una que yo creo es una muestra de que Donald Trump no quiere dar una razón para perder un potencial bloque de votantes, obviamente de mujeres. Entonces dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con la idea de una prohibición absoluta a nivel federal, entonces simplemente lo dejo en manos en los estados. Eso es una buena forma de decir, bueno, sí, esta es mi postura, pero yo no haría nada para prohibirlo a nivel federal, y esto queda en manos en los estados, ¿verdad? Pero eso no es una postura realmente conservadora. La postura realmente conservadora es obviamente la de favorecer una prohibición absoluta por fuera de las causales que típicamente se mencionan, una de ellas siendo el que la vida de la madre peligre. Pero Donald Trump no está dispuesto a hacer eso porque Donald Trump está en modalidad de campaña y Donald Trump no quiere alienar a un potencial bloque de votantes por un argumento que él fácilmente podría volver a cambiar de parecer una vez que esté en la presidencia. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver cuál es la opinión de RFK Jr. al respecto, porque si la de Donald Trump no es la perfecta con respecto a este tema, pues la de RFK Jr. es muchísimo, muchísimo peor, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esto. Esto es una entrevista que dio en el podcast de Ben Shapiro. Es un titulo en pantalla. I understand that you believe it's a tragedy, but along those same baseline biological lines, it's not just a tragedy, it's a crime against the child because the child has an independent interest. What do you say to that? I say that I understand that position and I don't agree with it. I think that the solution of having the state come in and dictate choices that, you know, that the woman is making is not, that's not a good solution to me. I have a bureaucrat making these very, very difficult moral choices. I think that choice should be between the woman, her pastor, her spiritual advisors, the people who she consults in her life and that it's a very, very difficult decision. So you don't believe that the child has an independent right to life, for example, at any point during the pregnancy? I mean, how far is the right choice to go? Well, here's what I would say, man. There's no woman who gets pregnant, carries that baby for eight months and then decides to go for some frivolous reason. They're, you know, in that kind of case and nobody in their right mind would do that. In those kind of cases, there's some kind of, there's very, very rare cases where that happens. There's always some kind of extenuating circumstances that I don't feel prepared to turn that over to the government. So that... Ok, entonces, inclusive, inclusive, básicamente, RFK Jr. toma la postura de Hillary Clinton. O sea, él cree que hasta el último segundo, antes de que el bebé salga al mundo, tú deberías poder terminar con su vida, ¿ok? Entonces, obviamente, esto es una postura totalmente nefasta. Y lo peor de todo es que se oculta bajo el manto de ser un libertario en esta postura. Yo no quiero que la burocracia se interceda. Mira, si hay un tema en el cual la burocracia debería interceder es en cuanto a la defensa de la vida humana. Si no, ¿para qué tenemos siquiera un Estado? Si no, para resguardar a los ciudadanos. Si no, para resguardar la vida de los habitantes. Por eso tenemos policía, por eso tenemos ejército. Entonces, de la misma forma, si estamos hablando de un escenario en el cual hay una vida de por medio, claro que el Estado debería interceder. El argumento de que no, yo siento que eso debería quedar únicamente a la decisión de la mujer, especialmente una vez más en etapas tardías, es un argumento realmente nefasto. Y por eso es que RFK Jr., si tan solo fuese por un tema, sería esta la razón por la que muchas personas, inclusive siendo detractores de Trump, pero todavía republicanos, estarían en contra de apoyarlo a él. Y esto también demuestra que RFK Jr. en ciertos temas realmente no es consecuente con sus palabras y no es coherente con sus ideas. Tiene posturas por un lado de ser totalmente libertario, que el Estado no debería poder hacer nada, no debería poder interceder, no debería poder obligarte a hacer nada. Pero al mismo tiempo es una persona que, si estamos hablando, por ejemplo, del tema de sus posturas ambientalistas, él inclusive estaría dispuesto hasta a por lo menos pensar, quizás no directamente apoyar, pero como el tuit que les mostré, el 2020, por lo menos considerar si acaso hicieran falta una vez más el que se le imponga a las personas que no salgan de sus casas para resguardar el medio ambiente. Entonces, en esos casos, sí está bien que el Estado te diga qué hacer con tu propio cuerpo, con tu propia voluntad, pero en otros, pues no, yo no quiero que el Estado se interceda, se interponga en el camino. Y de la misma forma también, esto fue lo que tuve que decir sobre el tema de Trump. Escuchen. We believe that he got rolled by his own state. And that's why 2020 was a disaster. We need somebody in there who will not get rolled by their bureaucrats. This is when my uncle, you know, when my uncle was president during the Cuban Missile Crisis, there were 13 people on the ex-comp committee who were, you know, living at the White House, including my father, who got caught at the White House, and we didn't see him for 13 days, even though we're only 14 minutes from the White House, my home at Hickory Hill. My father was there and Bob McNamara, Dean Acheson, all the great beards from the diplomatic court, and the, you know, Curtis LeMay and Louis Lemonser from the Joint Chiefs of Staff. They were all meeting, sometimes 24-hour a day, on and off. And the first time they voted, there was an 11 to 13 vote that we invade Cuba and we bombed the missile sites. there were 64 Russian missile sites that the Russians had secretly erected there. My uncle said to him, but are those war, are there warheads on that, active warheads on that, those missiles? The CIA didn't know. Entonces, miren, él ahí estaba hablando de, vamos a continuar. My uncle said, are the gun crews Cuban or are they Russians? The CIA said, we don't know, but we think they're Russian. How many people in the gun crews? Up to 600 on each gun crew. 64 gun crews. My uncle said, if we bomb them and kill all those Russians, isn't Khrushchev going to have to come to Berlin? And they said to him, we don't think he has the guts to do that. My uncle said, I'm not going to take that risk. He asked them for the aerial photos and he examined them himself. He went granular and then the last day after the 13th day, this is the 13th most dangerous day in history. There are many times during that period that many of those people believe that they may wake up dead the next morning because a nuclear exchange would wipe out the East Coast. The last day my uncle took a vote and he already knew what he was going to do with the embargo. He said, he took a vote, he said, this is the final vote and they voted eight to six to invade. And my uncle said, the six is a habit. So, he... Entonces, miren, allí dando un ejemplo una vez más de una decisión que fue tomada por JFK de anti-intervencionismo, una de las razones por las que quizás gorrito papel aluminio allí atrás, ¿verdad? Asumen que lo tengo puesto. Eso podría tener algo que ver con la razón por la que JFK no pudo continuar siendo presidente por sus posturas anti-intervencionistas. Pero sí, es una cosa muy diferente el tratar de apelar a las acciones de un familiar tuyo y tratar de inferir que tú harías lo mismo. Es muy fácil apuntar a otras personas que tuvieron cierta valentía, cierto coraje para hacer lo correcto y al mismo tiempo eso no significa que tú estarías dispuesto a hacer tal cosa. Por eso es que, miren, RFK Jr., por mucho que tenga algunas posturas que me parezcan las correctas, creo que sigue siendo un individuo bastante peculiar desde el punto de vista del panorama político. ¿Ok? Y creo que esa peculiaridad podría tener algo que ver con oportunismo. Creo que el oportunismo del momento es lo que está buscando aprovechar RFK Jr. Pero sí, una vez más, yo sigo pensando que, por mí, que él siga siendo candidato, que siga siendo la campaña porque todavía pienso que él le va a costar más votos a Biden. Ahora vamos a terminar este video. Hasta la próxima, mi gente. Paz.